¡No te digas! ¡Ah! 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 ¡Fuera insectos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuera insectos! ¡Nos asustan! ¡No nos gustan! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuera insectos! ¡De ninguna manera son los mejores! Maripositas, lindas y brillantes Los grillos son los más lindos cuando a la noche están Maripositas con alas y junto Los insectos son geniales ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡No me muestras! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuera insectos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuera insectos! ¡Nos asustan! ¡No nos gustan! ¡Ah! ¡Fuera insectos! ¡Ah! ¡Es solo un cienfier! ¡Muchas piernas, señor cienfier! ¡Ah! ¡Ah! ¡Él es el más rápido! ¡Con su tanta velocidad! Subidas y bajadas le gana a cualquiera Los insectos son divertidos ¡Oh! ¡¿Qué es esto, bebé Juan? ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuera insectos! ¡Ah! 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 ¡Fuera insectos! ¡No nos asustan! ¡No nos gustan! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuera insectos!